¿Cuánto se ganó? Doscientos Cuarenta mil pesos Doscientos mil pesos Revisa la cuenta y claro, tenía un giro por doscientos mil pesos Desde la noche del sábado, la décima segunda comisaría de San Miguel ha estado repleta La denuncia se repite, giros hechos desde cuentas corrientes de al menos seis bancos y también de la cuenta RUT del Banco Estado A decenas de clientes les comenzó a llegar un mail que los alarmó de inmediato Recibí un mensaje de texto del banco diciendo que mi tarjeta había sido bloqueada por seguridad Llegó un mensaje de texto del BCI diciendo que me habían bloqueado la tarjeta Me habían hecho un giro automático por doscientos mil pesos Algo andaba mal y ante la inusual transferencia de dineros de una misma terminal los bancos comenzaron a bloquear las cuentas de sus clientes Todos tenían un denominador común Todos habían cargado benzina en esta chel del paradero dieciséis y medio de la gran avenida Utilizaron mi tarjeta, mi cuenta RUT, aparentemente pagar benzina Yo asocio de que por ahí está la cosa Regularmente voy a una que queda por ahí en el paradero dieciséis de gran avenida ¿Te cargas en esa chel? Es como casi habitual Yo cargué dos veces en esa chel De hecho llamé al banco y me dijeron no, se lo hicieron de la chel Y yo digo que imposible, si la chel lo tiene cajero automático ¿Cómo lo iban a sacar? Y me dijeron que me habían bloqueado de forma inmediata la tarjeta Yolanda vino a estampar la denuncia a primera hora La dejaron sin un peso Me habían depositado mi jubilación ahí y me la quitaron toda mi plata Y estoy muy desesperada ahora porque no tengo otra entrada más que esa Como el 28 o 30 de abril ella benzina en la chel Primera vez que yo ahí La superintendencia de entidades financieras reportó de inmediato la clonación masiva La empresa chel está investigando pero otorgó un dato clave El 12 de mayo sufrió el robo de una terminal POS en dicha bencinera En términos simples, una de estas máquinas de Transbank fue robada Una de las que se presume se hicieron las clonaciones de tarjetas Según el OS9 de Carabineros, de esta bencinera entre el 18 de abril y el 12 de mayo Al menos 4.000 tarjetas fueron clonadas desde este lugar Robando la información de quienes cargaron benzina ahí Y no solo eso, también se presume de otras benzineras de la Gran Avenida Y de un restaurante del centro de Santiago Carabineros cruzó la información y detuvo a la banda de clonadores Compuesta por chilenos y extranjeros en el sector de la Plaza Brasil Ni un peso me dejaron Yolanda está desesperada, se llevaron toda su pensión Estoy triste porque me da rabia Porque uno no tiene donde dejar sus platas Si las tiene en la casa igual se las roban Banco Santander informó a 24 horas que al menos 545 tarjetas de su institución Registraron transacciones en dicho lugar Banco Falabella asegura que según sus registros 367 tarjetas de este banco están implicadas en la clonación Pese a los requerimientos, Banco Estado no ha dado reporte de sus afectados ¿Pero a que le responda el banco? Sí, ojalá Dios quiera que me responda el banco La bencinera sigue operando y recibe solo dinero en efectivo La banda será formalizada este lunes Más de 4000 tarjetas de crédito que pudieron haber sido objeto de falsificación Y que en los hechos motivó más de 360 transacciones ilegales que se han logrado establecer Mientras aún no se sabe el real alcance de esta clonación masiva Una que al menos involucró a 4000 tarjetas que pasaron por esta bencinera Shell de la Gran Avenida Sin embargo, no se descarta que otras bencineras también hayan sido vulneradas